Primero, darles cuenta que ayer se hicieron 29 propuestas de sanción. Significa que el número de sanciones efectivamente va disminuyendo, seguramente porque ya todos los ciudadanos son conscientes de la gravedad en términos de su salud de romper el aislamiento. En segundo lugar, hicimos una ampliación de las becas de comedor. Estamos observando que hay más familias con rentas bajas que necesitan la liquidez para darle las becas de comedor a los niños y las niñas, en suma, para comprarles la comida, que es lo que significa eso. Y en este momento estamos dando 1.887 becas de comedor a 1.887 niñas y niños, que significa que le adelantamos a sus familias los recursos para que ellos le compren la comida. Claro, no acuden al colegio y les damos el coste de la beca en líquido para que puedan efectivamente pagar la comida. Significa que, claro, con la situación que estamos viviendo desde hace un mes, pues hay más familias de las que había hace un mes que necesitan en este momento recursos. Y por tanto, estamos adelantando los recursos para 1.887 niños y niñas. Bueno, como es natural, esto lo pagamos nosotros, tiene un coste de unos 100.000 euros al mes. Lo que estamos repartiendo a estas familias son aproximadamente 100.000 euros al mes para que puedan darle una alimentación más importante de la que darían sin este adelanto de becas a sus hijos. Hasta ahora, el gobierno de España le pasó 1.900.000 euros a la Junta de Galicia para estas becas de comedor. El ayuntamiento a estas alturas ya hicimos un desembolso de aproximadamente 150.000 euros. 150.000 euros. La Junta de Galicia no nos envió ni un céntimo de los recursos que le dio el gobierno de España. Bueno, adicionalmente, seguimos dando ayudas de emergencia. Ayer mismo seguimos haciéndolo y ya estamos en 3.700 ayudas de emergencia por un valor de 350.000 euros. Bueno, la Policía Nacional hoy y la Policía Local hicieron hoy un segundo reparto de mascarillas. Saben ustedes que está centrado en la movilidad acudiendo al trabajo. Por tanto, se reparte en temprano y en los medios de transporte públicos, los medios de transporte privados, en las cercanías de los centros de trabajo. Se repartieron en la zona de Barreras, en la zona de Metalships, en Pescanova, en la Plaza de América, en la zona de la Farola de Urzaiz, en Llorones, en Camelias, en García Barbón, en la estación de autobuses, en la estación marítima y en el Berbés, en la zona del puerto. En otro orden de cosas, nosotros saben ustedes que hicimos esta inversión en el seminario para poder albergar positivos por coronavirus. Lo vuelvo a repetir, 60.000 euros. A día de hoy, la Ciudad de Galicia sigue sin enviarnos los EPIs para que si nos envían algún positivo por coronavirus, lo podamos albergar en el seminario. Y sigo diciendo que efectivamente la Ciudad de Galicia no está coordinando su acción razonablemente con esta ciudad, porque no nos puede encargar de urgencia que tengamos una zona preparada para albergar positivos por coronavirus, y lo tenemos, que nos cuesta 60.000 euros y tenemos 16 habitaciones, y la Ciudad de Galicia no nos dota de los EPIs que nos tienen que enviar. Los EPIs prácticamente no tienen coste, se lo decía ayer, ¿verdad? A nosotros, el seminario fue un dinero bien gastado, nos costó ya 60.000 euros y seguimos sin poder albergar ningún positivo de coronavirus. Por tanto, yo insto a la Ciudad de Galicia que mejore su actividad en relación con este tema. Bueno, en la Junta de Gobierno local aprobamos la renovación del abastecimiento del tramo que hay. Entre el final de Camelias y el principio de Venezuela, la plaza del Bicentenario. Ahí hay un tramo en el que todavía el abastecimiento de agua viene de las épocas de María Castaña, de allá de los años, desde que se hizo la calle, ¿verdad? De los años 50, 60, en esa zona. Y efectivamente, el otro día hubo un reventón y este es el vigo que heredamos. Y por tanto, contratamos una obra de emergencia, 120.000 euros, 6 semanas para la reparación y reposición nueva entero de ese tramo de abastecimiento. Bueno, vamos a abrir un nuevo portal de información en el Consello. Es un portal de información pública que va a tener 140 elementos catalogados de comercio, de ciencia, de tecnología, de cultura, de ocio, democracia, deportes, educación, energía, medioambiente, movilidad, turismo y urbanismo y datos de tráfico y de movilidad en la ciudad en tiempo real. Es un portal de datos del Consello. Se llama mapasvigo.org y que efectivamente permitirá que todos los usuarios, incluidos ustedes, puedan hacer descarga directa desde esa página de toda la información disponible en el ayuntamiento. En este momento se puede consultar, pero no se puede descargar. Ya modernizamos el sistema y, por tanto, lo vamos a dar para poder ser descargado. Y nos vamos a sumar también en la ciudad, junto con otros 30 ayuntamientos, a una convocatoria que se llama PHE desde mi balcón, que hace Foto España y que al final lo que va a hacer es una selección de fotografías que envíen los ciudadanos y que en el próximo verano expondremos en los balcones. Bueno, la forma de participar es, hay que hacerlo a través de Foto España en Instagram, subir fotografías en el perfil individual, cada una que suba la suya. ¿Qué ciudades estamos ahí? Pues estamos Vigo, Madrid, Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Granada, Las Palmas, Toledo, etc. Y nos sumamos a esta iniciativa. Bueno, volviendo brevemente al tema del plan de ordenación municipal, quería informarles que algunos tramos del plan son especialmente destacables. Uno es Plaza de España, que va a ser una zona de especial acción dentro del plan. El segundo elemento incorporado en el plan es Alfajeme, el edificio histórico de Alfajeme que estará incorporado en su forma de utilización, la artística. Y después, de forma singular, Jacinto Benavente. En Jacinto Benavente nosotros entraremos en contacto con la autoridad portuaria que está haciendo su plan de usos para acordar conjuntamente el tratamiento que se le da a la parte de Jacinto Benavente que tiene que ver y que es competencia de la autoridad portuaria. Ya hicimos algunos contactos técnicos con el puerto, pero lo que queremos es poner en valor desde el Auditorio Mar de Vigo hasta las nuevas acciones que se están haciendo en Jacinto Benavente y lo que efectivamente queremos es que la Junta se implique también en este vial y en el propio túnel de la avenida de Beira Mar. En el plan se contempla una actuación y se contempla el túnel y ahí queremos que se involucre la Junta de Galicia. Por tanto, este plan requerirá y demandaremos que la Junta de Galicia en el ámbito de sus competencias se involucre. Recuerden ustedes que en Coruña ya hace años que lo hizo y pagó un túnel en la zona de la Marina de una enorme importancia en Coruña y nosotros queremos que se involucre para el tratado y el trazado de tantos ámbitos de este plan y singularmente el Beira Mar conjuntamente con Jacinto Benavente. Y escuchaba lo que la oposición, el Partido Popular y el concejal no adscrito que parece ser que es militante del bloque pero es un adscrito aquí no hay grupo del bloque en este ayuntamiento él es un concejal no adscrito renuncia a su grupo político y bueno, primero observo que hacen alguna crítica, ¿verdad? Yo debo decir algo y recordarles que el plan del 2008 en su salida inicial, un plan bien defectuoso y bien lleno de lagunas y un plan de especulación lo hicieron en coalición el bloque y el Partido Popular por tanto, bueno, es normal que salgan juntos en contra de un plan que invalida aquella filosofía tan negativa para la ciudad que era el plan del 2008 porque les quiero recordar que el plan del 2008 cuando inicia su tramitación es cuando hay aquel pacto entre el Partido Popular y el bloque para darle la alcaldía a la señora Porro contra un alcalde socialista, el señor Pérez Marillo por ponerlos en antecedentes, ¿verdad? hubo un pacto nefasto para esta ciudad en el que el bloque le dio la alcaldía a la alcaldesa del Partido Popular Bueno, pues ahora los dos parece que coinciden, ¿verdad? ¿Y qué es lo que plantean? ¿Que por qué ahora? Pues sencillamente, porque es cuando toca ¿Y por qué de esta forma? Pues sencillamente porque es lo que marca la ley o es que no conocen la ley Toca ahora porque estamos en el momento porque se acabó el primer borrador y no lo queremos retrasar, por cierto ya lo retrasé 20 días pero el estado de alarma pues va a durar tiempo y yo no quiero perder tiempo con el plan por eso se envió pero ellos saben que ya lo tienen a su disposición en este momento ya ayer la concejala de urbanismo les dijo que lo tenían a su disposición y les comunicó la dirección de correo electrónico en el que lo pueden descargar ¿Qué es eso de ocultación ninguna? ¿Ocultación cuando se le envía todo el asunto? ¿Cómo se puede decir que alguien oculta algo cuando se le envía el asunto cumpliendo con la ley? No, yo creo que, claro el Partido Popular y el Bloque están dolidos porque ellos hicieron un plan de especulación terrible para esta ciudad y ese plan primero lo neutralizamos estableciendo vivienda protegida en aquel momento y ahora con el nuevo plan de ordenación Tengo poquito tiempo rápido a preguntas, porfa ¿Alguna cuestión? Sí, alcalde Venga Yo le quería preguntar ¿Se me escucha bien? Sí, sí, yo perfectamente, sí Soy Ángel de Metropolitano Le quería preguntar porque en MOSS el Ayuntamiento se ha puesto a elaborar mascarillas y a distribuirlas a todos los ciudadanos empadronados No sé si en Vigo se plantea algo similar Si el poste por los ciudadanos sería muy superior, me imagino pero no sé si hay algún plan Yo no conozco lo que hacemos como usted comprende, pues no lo conozco No sé si esas mascarillas están homologadas, certificadas tienen garantías desde el Ministerio de Sanidad desde los órganos que corresponden porque las cosas se tienen que hacer de forma adecuada y en Vigo no se preocupe que se hacen de forma adecuada y se están repartiendo en este momento mascarillas por miles por miles y miles y ya veremos que es lo que haremos en la ciudad y en el momento en el que pare el confinamiento A mí me gustaría que estas mascarillas que están repartiendo se reparten en más sitios pero de momento prima la instrucción del Ministerio de Sanidad que lo quiera hacer en las zonas de tránsito hacia las circunstancias laborales ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues en los ámbitos que dependen de nosotros y de obras que dependen del Ayuntamiento pues garantizar que se siguen y se mantienen todos los protocolos de seguridad y salud en el trabajo en el máximo nivel de exigencia Muchas gracias Muy amables Alcalde, tenía una pregunta Usted se acusa al bloque y al Partido Popular de darle a la alcaldía a la señora Porro pero usted después hay que recordar que es alcalde gracias al señor Santiago Domínguez Yo soy alcalde gracias a los ciudadanos que me votaron Bueno, pero fue un pacto con el bloque nacionalista gallego Sin duda Y hacemos entonces el siguiente plan general, ¿no? ¿No es correcto? Sí, sí, pero heredamos aquel Pero con el bloque nacionalista gallego, ¿no? Sí, sí, pero lo cambiamos y ¿qué hicimos? Vivienda protegida Por eso el Partido Popular no lo votó Sí, pero usted llega a la alcaldía con el apoyo del bloque nacionalista y... Yo llego a la alcaldía con el apoyo de los ciudadanos ¿De acuerdo? No ganó así Con el apoyo de los ciudadanos Sí, salí alcalde y por tanto conseguí el apoyo de la mayor parte de los ciudadanos a través de mi lista y a través de una lista del bloque nacionalista Pero el bloque había pactado contra un alcalde socialista dándole la alcaldía al Partido Popular Y ahora vuelven a estar juntos, ya veo, diciendo lo mismo Sí, yo quería preguntarle al alcalde Sí Ayer comentó que iba a plantear por la tarde al gobierno de España esa posibilidad de repartir las mascarillas en otros puntos diferentes Quería saber si lo había planteado Sí, estoy en ello Estoy en ello Pero el gobierno tiene una decisión que es repartirlo en los modos de transporte hacia los centros de trabajo que a mí me parece bien No me opongo en absoluto Creo que una vez que eso esté cubierto tenemos que iniciar repartos también en otros sitios Alcalde, quisiera preguntarle por el planteamiento de alguna voz que incluirá el presidente de la Junta de que se pudiera permitir de alguna manera a los niños salir a la calle en su condición de alcalde y también como presidente de la FEM ¿Tiene algún posicionamiento al respecto? Hombre, a todos nos gustaría que los niños pudieran salir, ¿verdad? A todos nos gustaría Pero yo creo que hay que ser muy cautos, muy precavidos y atender y hacer lo que nos digan las autoridades sanitarias y los expertos Yo no puedo dar una opinión porque yo no soy un experto nosotros no tenemos el ámbito de consejo sanitario porque no es la competencia de un ayuntamiento y por tanto tenemos que estar expensas de lo que digan las autoridades sanitarias y yo cumpliré a rajatabla lo que digan las autoridades sanitarias del país Claro que a todos nos gustaría que los niños pudieran salir pero primero es la salud primero es la salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!